Hola, ¿cómo estás? Yo siempre preguntando que cómo estás, porque yo quiero que te sientas bien, que estés alegre, que estés contenta, con muchas ganas de aprender, y sobre todo, que tengas mucha, mucha fe en que todo va a estar mejor. Y a veces la vida nos da esos golpes morales muy fuertes. Pero si no tienes fe, ¿cómo vas a salir? Acuérdate que de todo eso se aprende. Hay que ver la vida con mucho ánimo, porque lo único que va a pasar es que te vas a enfermar. Te duele el estómago, te duele la cabeza, y a fin de cuentas, lo que pensabas que iba a estar muy difícil, va a salir adelante. Ten esa fe, ten esa fe en ti mismo. Envíale energías hermosas a todos los problemas que tengas, y vas a ver que se van a ir resolviendo. Y como ahora te traje algo, para que lo luzcas, y que es muy rápido, para que te pongas más contenta, vamos a trabajar con una tela muy hermosa, que se llama manta. Esta manta está tejida en los telares de donde la fabrican, de fibras naturales. ¿Por qué? Porque en el calor es fresca, y en el frío es calientita. Pero si a todo eso le aunamos un diseño bonito, fácil y rápido, y algo que vas a aprender, que vas a hacer con tu máquina. Como le comentaba yo a la persona que me dijo, que tenía una máquina, pero que tenía 89 puntadas, lo único que le dije, para empezar a manejar una máquina, aprende que es la costura recta, el zigzag y la tensión. Y después de eso, solita la máquina te va, o tú le vas a pedir a la máquina, lo que necesitas de puntadas. Y con eso, ya estás del otro lado. Así es que ahorita, vamos a hacer un saco para lucir de manta. Porque aparte lleva un diseño hermoso, que cada quien lo va a hacer en su lugar de origen, y va a quedar precioso. Así es que, vámonos a los materiales. Para este hermoso chaleco, necesitamos un metro de manta, por unos 60 de ancho. Ahorita vas a saber por qué. Cola de rata, en este caso, yo la puse en tono morado y en negro. Tu cinta, tu regla curva y tus tijeras. Y vamos a necesitar también tu pluma especial para tela y tus alfileres. Y así es que, nos vamos a la realización. Doble la tela a la mitad. ¿Qué medidas vamos a necesitar? Tu ancho de espalda. Si mires 40, pues le vamos a poner 20. O sea, la mitad de lo que mira la espalda. Y lo marcamos aquí. Acuérdate que estoy usando un plumón especial para tela. Así es que si se marca, tú no te apures. ¿A qué medida vamos a darle de largo? Porque aquí va a ser la abertura para las mangas. Le vamos a dar 25 centímetros. Aquí está. Aquí ya hice la marca de lo que le voy a dar de ancho de espalda. Y de la tela donde empieza hacia abajo, le di 25. Este es para talla L. Nos vamos a ayudar con un bastidor que es para bordar. La casa de Rosina tiene muchos trucos. Y aquí, en el vértice, vamos a marcar lo que es la ruedita. Tú lo puedes hacer con un plato o si tienes bastidor también lo haces. Esto es todo lo que necesitamos para nuestro chaleco. Lo vamos a asegurar con un alfiler porque tenemos que cortar la tela de arriba y la tela de abajo. Porque acuérdate que está doblado. Aquí ya está el círculo. Y en la parte inferior acomode la cinta porque vamos a hacer un semicírculo. La mitad del círculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ayudándonos con nuestra cinta. Aquí está. Vamos marcando. Si tú lo quieres más largo igual lo puedes hacer más largo. Así hasta terminar arriba. Así te debe de quedar marcando el semicírculo del tamaño que tú quieres. La puedes hacer mucho más largo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a diseñar y para esto nos va a ayudar nuestra regla curva la que tengas o si tú lo puedes hacer a trazo libre lo haces a trazo libre. En este caso Rosina se va a ayudar con esto. No vamos a hacer mucho. Vamos a hacer poquitos pero sobre todo para que tú aprendas. Vamos marcando otro y si quieres le podemos poner uno más en la parte de abajo. recuerda que esto debe de llevar un dobladillo de medio centímetro en la parte de abajo en el ruedo y en la manga. Marcamos el otro porque igual lo tenemos que marcar del otro lado. Aquí ya tenemos pasado con zigzag todo el ruedo y la parte de abajo y las cizas. Ahorita nos vamos a la máquina para enseñarte cómo se puede coser con cola de ratón únicamente cambiando el color del hilo de la parte de arriba la parte de abajo no porque es blanca. En nuestra máquina en la parte de arriba donde lleva el hilo o el carrete del hilo puse el color que le vamos a poner de la cola de ratón. ¿Qué hice? Lo atoré con un alfiler. Puse la máquina en modo zigzag que no te dé miedo tú despacito bajas el pedal de la máquina y suavecito vamos a empezar a coser nuestra cola de ratón. en todos los dibujos que tú hayas marcado tú puedes hacer unas flores unos triángulos a mí me gustó este porque es muy fácil de seguirlo con la máquina por eso la máquina tiene que ir despacito y así hasta terminar todo. Así queda este hermoso chaleco de manta adaptable a cualquier crema y ¿sabes qué? Necesito que le des like en la donde sale la campanita ahí toca para que te lleguen todas las notificaciones ¿ya viste qué hermosos picos tiene? porque es un chaleco muy moderno yo le puse estos arabescos pero tú le puedes poner grecas líneas ya te enseñé cómo se cose en la máquina que es facilísimo así es que nos vemos en la próxima chau Gracias por ver el video.